Investigar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, puede tener algunas consecuencias para ciertos fiscales. Y es que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha iniciado una investigación contra el fiscal Richard Rojas por una presunta infracción administrativa. Este fiscal es el encargado de investigar a la mandataria en el proceso que tiene pendiente por aportes de origen ilegal al Partido Perú Libre durante la campaña electoral. No solo genera suspicacias, genera preocupaciones fundamentales en hechos objetivos. Torpedearse a sí mismo es el mayor error institucional que puede cometer una institución que tiene poco personal capacitado. El fiscal Rojas es investigado por supuestamente proporcionar información falsa para justificar su ausencia en la visita de control funcional. Sin embargo, Rojas ya había justificado este hecho, señalando que se encontraba en una diligencia urgente de un caso que investiga. El responsable de esta autoridad de control es Juan Fernández Gerí, quien curiosamente recibió cuestionamientos de la Contraloría por presunta documentación incorrecta que presentó para acceder a dicho cargo. Pero eso no es todo. El personal del fiscal Richard Rojas se ha reducido y ha pasado de tener 20 profesionales a su disposición a solo cuatro trabajadores. Este fiscal y otros fiscales hacen lo que pueden con lo que tienen, pero no es suficiente. Y tampoco es una explicación que no existen recursos institucionales para proveérselos. Porque los recursos se obtienen, si no se obtienen en el país, se obtienen de la cooperación internacional. Lo que falta es la voluntad para cumplir con la función que el Ministerio Público tiene. El área administrativa del Ministerio Público aún no autoriza la contratación de los profesionales requeridos, a pesar de que la petición se ha realizado desde fines de agosto. Para la congresista Gladys Echaís, la Fiscalía de la Nación no tiene relación con estas demoras y perjuicios a las investigaciones. Cuando se trata de fiscalías corporativas, los coordinadores son los que dan el visto bueno o no del cambio y sustitución. Por remoción de personal. La Fiscalía de la Nación lo único que hace es coordinar y admitir o no los requerimientos que hacen las propias fiscalías a través de las coordinaciones. Mientras que la congresista Susel Paredes dio a entender que existe coordinación entre la Presidenta Dina Boluarte y la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Muy sospechoso, ¿no? Bueno, ya sabemos que son como dos hermanitas, serán pues las limeñitas, aunque ninguna es limeña, pero son un dúo que genera mucha suspicacia en la Administración de Justicia, especialmente en la Fiscalía. Porque que tengan un poco de pudor, ¿no? O sea, están haciendo una investigación que tiene sustento. Entonces, no pueden estar así. El empresario y asesor en la sombra, Henry Chimabucuro, es uno de los personajes claves en este caso, pues habría cubierto gastos de Boluarte por un valor de 800 mil soles para la campaña de Perú Libre. En tanto, el empresario Edu Beltrán colaboró con 150 mil soles. El fiscal Richard Rojas también investiga al expresidente Pedro Castillo por este mismo caso de presunto lavado de activos. De igual manera, investiga al prófugo Vladimir Serrón por el mismo delito, así como al Partido Perú Libre como persona jurídica, debido a que habría sido utilizado para lavar dinero de organizaciones criminales como los Dinámicos del Centro.